Hoy nos hemos venido hasta el centro de estética Rocío Abarca. Aquí vamos a ser partícipes y testigos de uno de los tres tratamientos más espectaculares, el del oro. Así que si no se lo quieren perder, acompáñennos. También vamos a conocer de fondo todos los tratamientos que realiza este centro. Hola Rocío, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a mi centro. Bueno, gracias. Te tengo que contar, porque yo he hablado al principio de que hoy vamos a ser testigos de un tratamiento de oro, facial, pero aquí hacéis muchísimas otras cosas más, ¿verdad? Cuéntanos en qué estáis especializados. Pues mira, nosotros tratamos de combinar los tratamientos con maquinaria estética, con la última maquinaria estética más pionera, también con tratamientos manuales para que sean lo más efectivos posibles. Tenemos maquinaria médico estética avanzada y hacemos tratamientos tales como cavitación, endermología, mesoterapia, presoterapia, fotodepilación. Bueno, micropigmentación también he visto, ¿no? Sí, micropigmentación, efectivamente, también. Lo que te cuento, trabajamos básicamente con maquinaria médico estética, pero también hacemos tratamientos, todo tipo de tratamientos tradicionales y manuales y todo tipo de tratamientos de belleza. Bueno, yo creo que la gente se está haciendo una pequeña idea, pero antes tenemos que decir también dónde nos encontramos, ¿no? Porque estamos en Villaviciosa de Odón, pero concretamente, ¿en qué calle? Pues mira, esta es la Plaza de las Margaritas. La conoce mucha gente porque hay una iglesia y porque, bueno, porque esta zona ha sido muy transitada, pero a lo mejor lo que conoce más la gente es la calle Magnolia, que es la que atraviesa la Plaza de las Margaritas. Además, se encuentra fabulosamente bien y nosotros hemos sido testigos de ellos. Bueno, sabemos que centros de estética hay muchísimos, ¿no? ¿Qué os puede diferenciar del resto? Pues mira, ahora mismo lo que nos diferencia aquí en Villaviciosa es que todas las máquinas son nuestras, las tenemos en el centro, no es explotación compartida, es decir, que las tenemos todos los días de la semana, nuestras clientas pueden venir cuando mejor les venga y, bueno, pues también los precios, porque hemos puesto unos precios más que anticrisis a nivel de mercado totalmente al alcance de cualquiera. Los precios, ahora hay que jugar mucho con eso, ¿no? Es en lo que fundamentalmente se fija, me imagino, que la gente. Hablando de crisis, a vosotros, a ti, a este centro de estética, a Rocío Barca, ¿os ha afectado la crisis? Claro, más que nada porque empezamos en plena crisis. Empezamos en octubre, hace dos años y medio, y pues justamente empezamos cuando peor estaba la cosa. Normalmente la estética parece ser que era, en esa época, a quien menos le afectaba la crisis, pero bueno, nosotros la verdad es que nos ha costado mucho, mucho, mucho trabajo. Y, bueno, pues a base de cuidar muchísimo a la clientela y, por supuesto, de tener unos precios, pues bueno, para lo que son normalmente estos tratamientos, unos precios muy, muy, muy al alcance de todo el mundo y con muchas facilidades de pago. ¿Y qué ha sido más difícil, comenzar, los inicios o el paso del tiempo? Todo. La verdad es que los comienzos, claro, hasta que vas haciéndote un poquito de clientela, la gente te conoce, y entonces, bueno, pues ahora ya parece que vamos a empezar a ver la luz, pero bueno, aún estamos ahí, ahí. Pero, o sea, es que ha sido realmente difícil empezar, desde luego, como cualquier negocio, y luego mantenerse, porque desde que nosotros estamos aquí hemos visto muchos como abrían y cerraban, y eso da mucho miedo. ¿Cuál es la forma que utilicéis vosotros para daros a conocer a la gente? ¿Cómo os conocen? ¿A través del boca a boca, quizá? En un principio pensamos que sí que sería suficiente, porque al ser un pueblo pequeñito, parecía que sí que con el boca a boca iba a ser suficiente. Pero, bueno, al final hemos tenido que utilizar medios de publicidad, como cualquier otro negocio. Nosotros hacemos algún buzoneo y, principalmente, nos anunciamos en la revista Opinión, que es una revista gratuita que se buzonea por todo el pueblo, que se buzonean un montón de ejemplares, más por todo el pueblo, y entonces ponemos un anuncio todos los meses en esa revista, y por esa revista la verdad es que nos ha conocido mucha gente. Los buzoneos, el boca a boca, llevar carteles a la universidad, repartir publicidad aquí y allá, un poco todo. Bueno, pues ahora los próximos nosotros, ¿eh? Pasamos por aquí, si te parece, porque a mí me gustaría, estamos en lo que es la entrada del centro de estética, además, muy colorido, ¿no? Es muy importante también el diseño, me imagino, en este tipo de negocios. Sí, la imagen, que dé buenas vibraciones entrar a un centro, tiene que estar muy limpio y que, sobre todo, que dé buena vibración entrar y decir que el primer paso de que la gente entre dentro del centro sea, pues eso, por la imagen, porque dé buena imagen al principio. Después, claro, hay que trabajar y demostrar que los tratamientos funcionan, pero en un principio sí. Y la respuesta de la gente está siendo muy positiva. Sí, la verdad es que a la gente le gusta mucho el centro. La única pega que nos ponen es que está un poco escondido, porque esta plaza dentro de Villaviciosa, aunque es muy bonita, está un poquito escondida. No está a la vista de todo el mundo. No está a la vista de todo el mundo.